Los libros que me preguntas se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases, vamos a tener aquí enlaces con gobernadoras, con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo, como el caso de Chihuahua, que la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro conservador, contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua. Entonces, es la gobernadora y este ministro de la Suprema Corte. Todavía no se termina el proceso, nosotros vamos a respetar, ahí no se van a entregar los libros a las escuelas, vamos a que los padres de familia participen. Los maestros, quiero agradecer el apoyo de maestras, de maestros, de sus organizaciones sindicales que están respaldando, el que se entreguen los libros de texto de manera gratuita a todos los estudiantes. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros, la mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas, ¿y cómo va a comprar los libros? ¿De dónde van a sacar para comprar libros? Pero es la misma mentalidad de cuando querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación, con el propósito de que estudiaran los que tuvieran dinero para pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, este es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, siempre han ambicionado poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía, para que se pueda curar si se enferma el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada. Ese es el ideal conservador. Los gobernadores o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros y eso de las quemas de libros, pues, cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros, pues, es como el equivalente a destruirlos, arrancarle las hojas y no los han leído. Esto es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, no, no.